Se habla de que hay mucha gente enojada con Azael, que Azael no les cumplió, que Azael llegando a la presidencia rompió sus acuerdos. Tú mismo lo mencionas, los dos fueron secretarios generales ahora los que te están disputando la diligencia. ¿Esto se habla de esas voces, de esas inconformidades que se mencionan en el PAN de que están enojados con Azael, que Azael no cumplen? Yo creo que hemos sido muy cabales. Si algo he aprendido de la política es ahorrar mi palabra, ahí me queda claro que eso es lo que le da vigencia a un político. Y a pesar de mi corta edad, donde hemos caminado, siempre lo que hemos comprometido se ha cumplido. Tan es así que el CAPI acaba de pedir licencia hace 45 días aproximadamente, era parte de la diligencia estatal, jamás se le quitó de su cargo. El CAPI, aparte de ser miembro del comité, tuvo un espacio el cual se siguió cumpliendo. El día de hoy tiene a su cargo todavía la Secretaría de Comunicación del partido y en cuanto él salió tampoco se despidió a la titular, sino todo lo contrario. Creo que hemos dado muestra de que los acuerdos se han venido cumpliendo al pie de la letra. Cuando Prisco sale, sale en busca de un proyecto en su municipio donde desafortunadamente no tuvo la capacidad o el liderazgo para ganar la contienda interna ahí en Xochatipan. Y producto de ello es que queda fuera de la contienda y hoy el alcalde actual, Manolo Gutiérrez, pues es precisamente resultado de ese proceso interno. Se convierte en el candidato y hoy es el alcalde de Xochatipan. ¿Ves la mano de Xochitl Gávez atrás de esta planilla del empleado por el CAPI y del mismo Prisco Manuel, que presuntamente, o al menos así se dice, que siente muy cercana a Xochitl Gávez? ¿Ves la operación de Xochitl Gávez detrás de esta planilla? Yo quiero decirte que, sin lugar a dudas, a todo mundo sabemos dentro del PAN que hay una cercanía. Sin embargo, creo que Xochitl, como lo ha dicho muchas veces, no se ha querido afiliar al PAN. Yo siempre he dicho que no es una PANista ni siquiera afiliada y ella muchas veces lo ha dicho. Creo que no le interesa mantener una afiliación. No veo, aunque tuviera esa cercanía, no veo por dónde pudiera operar cuando muchas veces se ha referido muy mal a nuestra institución. Por otro lado, ¿qué te está pidiendo Daniel Luzlo? Porque Daniel Luzlo no da pasos sin huarache, como diría por ahí el dicho. ¿Cómo le vas a pagar a Daniel Luzlo? ¿Cómo le vas a pagar a Alejandro Moreno Abú, al mismo Ciprián? ¿Qué te están pidiendo a cambio? Supongo que candidaturas, no sé, más adelante, otro tipo de cosas. ¿Cómo les vas a pagar? Creo que hoy lo que nos hace coincidir en este proyecto es precisamente el antecedente de lo que construimos en el pasado proceso. El que ellos hayan visto que hubo cabalidad en los acuerdos, de que hubo voluntad de construir, de que hubo esa disposición de caminar juntos para fortalecer el partido, es lo que hoy nos da la confianza de seguir adelante. Yo he sido muy claro con todos los actores. Una de mis propuestas hace dos años fue tener un partido abierto, incluyente, como hoy se tiene, y que a nadie se le cierre la puerta, que a todo mundo se le deje participar. Y lo hemos logrado hacer. Digo, finalmente, algunos han tenido por entregar buena cuenta, otros no la han podido hacer. Y bueno, pues al final del día la oportunidad la hemos tenido todos en algún momento. Pero a diferencia de las dirigencias anteriores, hoy hay una apertura, y yo lo he dicho fuerte y claro, siempre estaremos dispuestos a construir en aras de que nuestro partido sea un partido más fuerte de lo que había sido en lo anterior. Damos por hecho que el hecho de que, bueno, Renanze, el hecho de que Daniel Úlop esté en tu planilla, pues en automático la presidenta municipal de Pachuca está apoyando a Saiz. Yo creo que Yoli tendrá que fijar su postura, al final de cuentas los dos son militantes, los dos van a votar. Yo he invitado también a Yolanda Tellería, es alcaldesa, pero también es un militante que tendrá que ejercer el derecho a voto. Yo espero contar con el apoyo, por supuesto, tocaré la puerta de todo mundo, no solamente de los actores más representativos. Para mí es igual de importante el militante que vive en Mestitlán, que ahí solamente tenemos uno, así como los 800 que están en Tulancingo y los más de 300 que están aquí en la capital.